Muy buenas noches a todos, ya estamos de nuevo aquí con todos ustedes. Tenemos hoy un programa muy especial, porque vamos a empezar de una forma especial y qué mejor que presentándoles a nuestro invitado de hoy. Efectivamente, ¿verdad que sí, Fran? Buenas noches, que no te he dicho nada, que te tengo abandonado. Hoy es que no merece la pena. Hoy hemos retirado todo, ni tertulia ni nada, porque hoy, háganme caso que se lo van a pasar bien, van a disfrutar y sobre todo se van a enterar de un montón de cosas que son interesantes. Tenemos con nosotros a Leopoldo Abadía. Bienvenido, Leopoldo, ¿cómo estamos? Muy buenas, muchas gracias. Estrella televisiva. Sí, exacto. Ahora sí que sí, ¿eh? Sí, es lo que se dice a la vejez viruela. Sí, 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 se dice así. Leopoldo Abadía, que viene a presentarnos... Su libro. La crisis ninja y otros misterios de la economía actual, que aquí nosotros lo tenemos en segunda edición, pero nos acaba de decir Leopoldo que va ya por la quinta, nada más y nada menos. Esto ha sido un éxito rotundo, ¿eh? Increíble, sí, sí. Increíble. Eres ingeniero, máster de Harvard, te has ido a Harvard, uno de los fundadores del IES y de repente sacas un libro sobre la crisis y empiezas a ser famoso. Sí, que me ha costado un poco, sí. Eso te voy a decir yo, es un poco triste haber estudiado para tanto. No, 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 al contrario, al contrario, no, es feliz, estoy feliz. Claro. Sí, porque mira, no sé quién me decía, esto tenía que haber pasado a los 50 años, no, 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 a los 75. Está bien, ¿cómo está? Sí, no, 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 ahora, ahora, ahora. Antes no hubiera podido con todo esto. No, no, que no, que no, ahora, es ahora. Estoy por eso, estoy encantado. Bueno, nos viene a presentar su nuevo libro, como bien hemos dicho, la crisis ninja y otros misterios. Comencemos por la crisis ninja, que seguramente igual alguno ya lo ha escuchado. ¿Cuántas veces la hemos escuchado? Pero, ¿qué es eso de la crisis ninja? O, más que nada, la habrá contado, ¿no? Ya estarás aquí de contar la teoría. Fíjate, he conseguido saber, ya me lo sé, o sea, que ahora ya me la sé. De memoria. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar con Leopoldo hace unos meses y, bueno, me la estuvo contando, ¿no? Pero yo creo que, ya que nos presentas el libro con el título, creo que es momento también de anunciarla, como bien sabes tú hacerlo. Bueno, tres minutos. Y sin más dilación. Os cuento la crisis ninja en tres minutos. En tres minutos. Este es el máximo récord. Así, así, ya vale. Venga, adelante. Bueno, el año 2001 estalla en América la burbuja de Internet, que quiere decir que todas aquellas empresas basadas en Internet se van a la porra. Hay peligro de recesión. Y entonces la Reserva Federal Americana lo que hace es bajar los tipos de dinero al 1%. Ahora están al cero, al uno. Sí. Bueno, y eso anima al mercado inmobiliario. Y eso hace que los bancos ganen menos dinero, porque ahora pueden cobrar poquito. Entonces los bancos piensan, hombre, si resulta que yo pudiera dar los créditos un poquito más caros a mucha gente, pues mucha gente por un poquito igual a mucho. Esa es la historia. Bueno. Entonces eligen un tipo de personas que son los ninjas. Gente no income, o sea que no tienen ingresos fijos, no job que no tiene empleo fijo, no assets que no tienen propiedades. O sea, el universitario o medio. Uy, ya le gustaría al ninja ser como un universitario o medio. Ya le gustaría. Digo, el universitario o medio que significa a chupar de los padres. Bueno, claro, pero el ninja ni eso. Ni siquiera, ¿eh? Ni siquiera. Esa es esta persona a la que no le darías 5 euros, como es esta frase que dice usted mucho. Yo siempre digo, la clásica persona a la que no le prestarías ni 5 euros. Así es. Para que quede claro. Bueno, entonces a este señor le dicen, mire, esa casa ahí enfrente que es tan bonita puede ser suya ahora mismo. La hemos trasladado ya el 70 y le vamos a dar 100. ¿Le parece bien? Y el ninja dice, espléndido. Maravilloso. Me parece muy bien. Bueno, entonces le dicen, hombre, le cobraremos un poquito más de intereses. Pero claro, fíjate, al ninja le da lo mismo, el 3% que el 33, que el 333. Y es igual. Ya no tiene nada. No tiene nada. Y aquella casa no había soñado nunca en tenerla. Total, que dice que sí. Y le dan a la casa. Bueno, entonces el ninja, claro, fíjate, le han tasado en 70 y le han dado a 100. Con los 30 que sobran, el ninja se va a su casa, le invita a su mujer a comer en un restaurante, se compran ropa, muebles, invitan a hacer a otros ninjas, se compran un coche y se van de vacaciones. Con lo cual, oye, y eso, en términos técnicos, se llama estimular la economía. Cuando leáis por ahí, estimular la economía es eso. Bueno, fíjate una cosa. Resulta que esto yo, hoy he descubierto, repasando papeles, que esto lo escribí hoy hace un año. Hoy. Y entonces, hoy hace un año. Cumplimos aniversario. Al cabo de 10 minutos de estar trabajando y escribiendo esto, escribí un recuadrito que está, lo han puesto ahí en el libro, pero además en cuadrito, muy al principio. ¿Qué dice? No hace falta ser un especialista. Está antes del punto 9, exactamente. Vamos a verlo. Llego por lo visto hace un rato, vamos. Bueno, os lo podéis ir diciendo. Creo que hasta aquí todo está muy claro. También está claro cualquier persona con sentido común. Eso, eso, eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Creo que hasta aquí todo está muy claro. Y también está claro que cualquier persona con sentido común, aunque no sea un especialista financiero, puede pensar que si algo falla el batacazo. Puede ser importante. Bueno, esto lo sabía yo el 27 de enero del 2008. Con lo cual, cuando hay gente que dice, oh, qué horror, esto era impensable, digo, yo lo sabía. Imposible. Lo sabía. Entonces, otro día, en el programa de Buena Fuente, me dice, hombre de Dios, ¿por qué no lo dijo? Dije, porque me parecía que era tan evidente. Es como si cuando hace sol te llamo y te digo, vení, vení, salí a la calle. Fíjate, ¿qué hace sol? Y diría, sí. Bueno, pues ya está. Que no hace falta ni decirlo ni anunciarlo, ¿no? Hombre de Dios, que diría aquel don Leopoldo, por favor, pero tal y como tenemos ahora mismo la clase política, pero ¿cómo se le ocurrió hacer una llamada Moncloa? Pues chico, porque mira, es que no tenía el teléfono y no ha gustado. No, no, es que aunque lo hubiera tenido, me hubiera dado mucha vergüenza. Porque hubiera dicho, hola don José Luis, ¿se ha enterado de esto? Y sabía que me hubiera dicho, hombre, por favor, Leopoldo, que lo se hace seis meses. Es lo que pensaba. Bueno, es lo que pensaba, no pasa nada. Bueno, todo llega. Vamos a continuar. Seguimos con los ninjas, es que si no este me lleva por otro lado. Le voy a llevar, le voy a llevar. Peligrosísimo, Leopoldo. Y no quiero, no quiero. Vamos a ver. A los bancos americanos se les acaba el dinero. Han dado tanto a los ninjas que se les acaba el dinero. Y entonces piensan, hay que conseguir más dinero. Entonces ahí viene la globalización. La globalización quiere decir que buscan dinero por el globo terraqueo. Bien, ¿cómo lo buscan? Muy fácil. Hacen unos paquetitos de hipotecas. En los que vengan hipotecas buenas, hipotecas regulares e hipotecas que si quiero que no me entendáis se llamo subprime y si quiero que me entendáis se llamo porquería. Bueno, y entonces... Perdón, Leopoldo, que son las típicas hipotecas que no se pagan nunca. Bueno, hombre, que están dadas a los ninjas. Claro. Hombre, que pueden pagarse, sí. Que pueden, que pueden. Porque el ninja ha podido conseguirse un empleo. Sí, sí. Hay posibilidad. Puede, pero vamos, hay muchas que se quedan sin pagar. Podría, pero sigue llamándose porquería. Entonces van y venden esos paquetitos a todos los bancos y cajas de ahorro del mundo. Ahora, como me están dando, como estoy dando muchas conferencias y alguna me las patrocina algún banco o alguna caja, digo por casi todos los bancos y cajas de ahorro. Menos este. Bueno, digo casi todos y cajas se ríen y ya está. Y ya está. Bueno, entonces. Claro, si yo voy a tu banco y te digo, te vengo a vender porquería, tú no me la compras. Si te digo que te vengo a vender mortgage-backed securities, como decía un amigo obvio de tuya, póngame seis. Suena fenomenal. Venden porquería por todo el mundo. Basado en que esa casa tasada en 70 por la que te he dado 100, el mercado inmobiliario sube y si no me la puedes pagar la vendo por 200 y he hecho, como banco, he hecho un buen negocio. Lo que pasa es que el mercado inmobiliario americano se hunde y la casa de 100 por la que ando a 100 vale 50 y el ninja dice que hay dos muy buenas y no paga. Y entonces toda la porquería del mundo estalla y todo el mundo se queda así. Por eso los males que ocurren en Estados Unidos o en Tailandia repercuten. Un segundo más tarde están en Bujaralov. Un segundo más tarde. Leopoldo, es increíble como en tres minutos ha explicado lo que mucha gente no consigue entender. Porque cuántas veces hemos estado hablando de la crisis, de que no nos dan crédito los bancos, de que no. Bueno, y términos económicos varios que la gente ya está acostumbrada a escuchar, sin embargo no reflexiona sobre ellos. No entiende. No, porque no entiende. Le dicen cuatro palabras bonitas, como bien has dicho, y dice que sí, amén, suena bien, pues adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Y pasa lo que pasa. Yo tengo amigos trabajando, don Leopoldo, en cajas de ahorros, tengo algún conocido que trabaja donde me dice que trabajar en una caja de ahorros y en un banco, pero sobre todo pasa mucho en las cajas de ahorros, o por lo menos es lo que me dicen ellos, es mucho de vender como en una tienda. Y se utilizan unos términos y una serie de cosas, es decir, que parece que te están vendiendo la panacea y que todo está espectacularmente regulado en la ley y que va. Y si son productos normales, como que el que te vende el champú a 10 euros y el otro Sí, 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 con una diferencia, que tú el champú lo entiendes, lo entiendes. O sea, tú vas a comprar champú y dices champú, y te lo dan y dices, lo entiendo, no sabes cómo se fabrica el champú ni te importa, lo entiendes. Bueno, pues entonces, cuando vas a un banco y compras algo, lo tienes que entender. Y si no lo entiendes, es culpa tuya, no de ellos, porque ellos te lo explican. Y entonces tú dices, oiga, ¿me lo puedo o lo voy a explicar otra vez? Si a la segunda no lo entiendes, les das una tercera oportunidad, y si a la tercera no lo entiendes, te vas. Vas a otro banco. Ha hablado, don Leopoldo, de los bancos americanos, claro. Y también a mí me surge la eterna pregunta, y luego evidentemente de los bancos españoles, porque de repente llega, que ahora le pregunto también por las medidas que se están intentando hacer ya no solo a nivel español, sino a nivel mundial, pero de repente llegan los bancos, o perdón, el gobierno español, y dice, bueno, pues vamos a inyectar dinero, o como dicen, vamos a inyectar dinero en los bancos españoles, que no es más que capacidad de endeudar a los bancos para poder dar préstamos. Pero la realidad es que nos lo venden como, vamos a intentar reactivar la economía a las personas, a las pequeñas y medianas empresas, a los ciudadanos de a pie, y de repente nos enteramos que lo que en realidad están haciendo el Banco Santander y todos los bancos es pagar sus deudas en Estados Unidos. Claro, claro, claro. Con lo cual seguimos igual de pobres el resto de que siempre. Sí, vamos a ver, sí, sí. O sea, al final la contestación va a ser que sí, pero déjame que me enrollo un poco para no llegar. No, no, claro, lo que quiero es que hable usted. Enróllate, Leopoldo, te damos permiso. Mira, hay una cosa que no te he dicho antes, que es que al tener todos tanta porquería, no se fían unos de otros. Y entonces, como se prestan dinero en el mercado interbancario, pues los intereses se suben porque si yo no me fío de ti, te cobro más alto el interés. Ese interés se llama Euribor, ese Euribor repercute en tu hipoteca y tú pagas más. O sea, por aquel ninja que estaba en camiseta allí tomando el sol y que le vendieron una casa, tú estás pagando más en la hipoteca. Ahora está bajando. Pero bueno, todos estos apuros que has pasado tú hasta hace...